Bueno y se cumplen este martes 18 años de la muerte del líder PRDista José Francisco Peña Gómez. Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno consideran que pese a la división del Partido Blanco, se debe continuar con el legado del fenecido político. Giovanna Núñez está en directo con nosotros, nos tiene este reporte. Giovanna, buenas noches. Gracias, buenas noches. Los dirigentes PRDistas aseguran que solo ellos mantienen el legado de José Francisco Peña Gómez, quien siempre se mantuvo alejado de la mentira, la corrupción y otros males que afectan a la sociedad en estos momentos. Aquí estamos los hombres y mujeres de valores y de principios, los que luchamos como Peña Gómez en contra de lo que gobierna hoy la República Dominicana. Peña Gómez soñaba con la democracia, con la equidad, con reducir la brecha entre ricos y pobres, que soñaba con una patria justa para todos, con un país progresista. Peña Gómez soñaba con que todos fuéramos iguales. Los PRDistas aseguran que todo lo que han hecho hasta este momento es para que exista una verdadera democracia, lo que siempre había soñado Peña Gómez. Sobre este tema también se pronunció la Iglesia Católica. Ese es el compromiso de cada uno de los dirigentes, de los militantes, de los simpatizantes de este partido, que no vamos a dejar que perezca esa lucha de Peña Gómez. Muere físicamente, pero no murió su esperanza, no murió su sueño, no murió el deseo y no murió la democracia. Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno se expresaron en esos términos al participar en una misa realizada en la Iglesia Las Mercedes con motivo al 18 aniversario de la muerte del extinto líder del Partido Blanco. Esto da la información por el momento. Ahora regreso al estudio. Muchísimas gracias, Giovanna, por el reporte.